Hola, ¿qué tal? La política es dinámica y en Noticias Telemedellín le estamos siguiendo el paso. Luego del revuelo generado por la contingencia de Hidroituango, la bancada de congresistas antioqueños se reunió con el gerente de EPM para conocer de cerca cómo se está manejando la situación. Nos cuentan que la reunión fue tranquila y que aunque el representante León Freddy Muñoz anunció un debate de control político para el próximo 19 de septiembre, la mayoría de congresistas expresó su respaldo a EPM. Le manifestamos todo nuestro respaldo. En los próximos días se va a llevar a cabo un debate de control político en la Cámara de Representantes, de la cual no estoy de acuerdo. Sin embargo, estaré desde la plenaria defendiendo este proyecto.